¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Ojalá que pasen un excelente día, sabadito por la mañana, sabadito friolento. Ojalá que se estén echando un cafecito, un tecito, estén todavía acostaditos, porque muchos el día de hoy no laboran. Bastantes compañeros, fin de semana no laboran, se avientan nada más de lunes a viernes. Dichosos sellos, compa. Uno, pues hay que elaborar diariamente. Yo te elaboro diariamente, te ofrezco mis servicios, mis productos, de lunes a domingo, mi gente. Vámonos pues, te voy a mostrar en este video, compadito, dos tejanas. Una que está en proceso, va saliendo del proceso de lavado, ahorita se encuentra en proceso de secado, y te platico qué le vamos a hacer. Esta es una tejana negra nacional. La segunda es una tejana importada, de la prestigiada marca Larry Mahan, en calidad de 10X, que nos llevaron, nos entregaron el día de ayer en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y que se le va a realizar todo el servicio de limpieza, de mantenimiento. Así es mi raza. ¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están? Ojalá que pasen un excelente día. Te saludo a tu compa, Balta Molina, el mero rey cowboy desde el estado de Guanajuato. Para hacerte precisos, en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, como le dicen aquí, la tierra de los brujos. Comparito, desde la tierra de los brujos, para todo, para todo el mundo, les enviamos un cordial saludo. Vamos pues a presentarles esta chulada que ya está en proceso de secado, mira. Ya se ve ahora así negra. Ahora nuestro trabajo va a ser realizarle toda la horma. Y este compadito, este compadito de nombre, no me acuerdo cómo se llama. Acabo de decir su nombre y se me olvidó, compadre. Bueno, es la primera vez que nos visita. Este compadre quiso, creo que es originario por allá de, si no me equivoco, de San Antonio de Corrales, municipio de Comunfor, Guanajuato. A ver, ubíquenme si alguien de Comunfor me dice si ese municipio es de Comunfor. Es de Corrales. Nos trajo, el día de ayer nos trajeron dos camaradas. Los dos son de Corrales, creo. Y esta, esta se va a entregar para el día de mañana, domingo. Le vamos a hacer un recorte de falda. Y le vamos a hacer un hormado abierto, de falda abierta. Cuadradito al frente. Muy recto. Así es como va el proceso. Le vamos a compartir a mi compa. Porque a mí me gusta estar en contacto con todos los clientes. Cuando me dejan un trabajo. Y si ya me han pedido cotización o informes de WhatsApp. Pues ya los tengo en contacto, digamos en agenda. Pero es muy importante estar en contacto. Para que vayan checando el proceso de su trabajo. Para que si tienen alguna idea o de repente cambiaron de idea. Sabes que yo la quería muy cerrada. Pero de repente dicen, no. Yo la quiero más abierta. Eso me gusta mucho. Estar en contacto con el cliente, compadito. La comunicación. Cliente. Cliente, este, Hatmaker. Me gusta mucho, mucho, mucho. Recuerda que yo te ofrezco servicios de limpieza. Servicios de hormado. Si tú quieres un servicio nada más superficial. Ahí como que limpiadito también lo podemos hacer. De rápido, digamos. O si quieres un servicio completo por dentro o por fuera. Recorte, toquilla, tapilete. Este, elevación de copa, disminución de copa. Yo te puedo trabajar todo, compadre. De una manera profesional y 100% garantizada. Bueno, este se va por allá hasta el municipio de... A la comunidad de Corrales. Municipio de Comunfor, Guanajuato. Y te voy a mostrar la que nos entregó por ayer mi compadre Boni. El compadre Boni de Celaya. Ese compadre Bonifacio que me contactó. Y me dijo, compadre, pues ahí tengo una chulada de tejana. Ah, mira nada más. Te voy a mostrar la caja. Estas cajas a mí me encantan, compadre. Mira. Esta chulada de Larry Mahan. Donde muestra allá el vaquero. Allá el patrón. ¿Eh? En su chulada de caballo. Y va cabalgando en la nieve, compadre. Mira nada más. Ahí va. A córrele y córrele. Porque ya lo está esperando su esposa. Como a unos camaradas que yo conozco. Así es, compadre. Esta es la chulada de caja que traen las Larry Mahan. Y pues aquí te voy a presentar la Larry Mahan. Mira, así viene. En estas condiciones viene. Bastante, bastante chueca. Dice este compadre que la guarda con mucho cariño. Que ya tiene muchos años con ella. Pero ya requiere su limpieza. Cuando se enteró de que realizábamos limpiezas a este tipo de tejanas de gama alta. Luego, luego se lanzó. Mi especialidad son las tejanas de gama alta. Stetson, Resistol, Charlie One Horse, Larry Mahan, Serrateli, American Hat. Pero te trabajo cualquiera, compadrito. Cualquiera. No te fijes si yo de repente anuncio mucho Stetson, Stetson. Obviamente porque son la línea que nosotros tenemos. De acá abajo dentro de la música. Obviamente porque son las marcas que nosotros tenemos aquí en tienda. Siempre le voy a estar dando todo, 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 toda la difusión a las marcas que yo trabajo aquí con nosotros. Ya sean nacionales o importadas. Siempre que yo te recomiendo una marca es porque lo siento y lo tengo garantizado. No te voy a anunciar, créeme yo. No te voy a anunciar una marca que no te convenga. Así que mi raza, toda la marca que yo esté publicitando es porque te la recomiendo, te la garantizo. Bueno, así llegó la Larry Mahan. Es una Larry Mahan de 10X. Una tejana en color blanca. Muy, muy sucia. Viene muy sucia. De hecho, te voy a traer aquí en el tafilete, miren, las manchas del confeti. Ahí el compa anduvo de Parry. Y vamos a dejarla, pero que si bien chula. Y además le vamos a hacer una horma más abierta. Una horma más abierta, agachadita, porque ya viene muy plana. Aquí ten mucho en cuenta que siempre que te quites tu tejana, tu sombrero, la debes de poner en esta forma sobre cualquier superficie plana para evitar que se pierda precisamente la horma de tu tejana o tu sombrero. O más recomendable, que la pongas sobre un ganchito. O más recomendable, que siempre la almacenes en su caja. Cajas de almacenamiento, cajas transportadoras, tu estuche de viaje. En fin, que siempre quede de esta manera, flotando con parito. O con la copa hacia abajo. Ahí, de esta forma, nunca va a perder su forma original. Y si la pierde, pues aquí está tu compa Valtamolina para dejártela como nuevo. Esta es una 10X. 10X de Larry Mahan. Es la edición Oro Blanco. Estamos subiendo muchísimos videos también. Videos que no están aquí en YouTube. Perdón, aquí en Facebook. Al YouTube. En YouTube están los videos completos. Sobre todo de los unboxing, los reviews de nuestros productos a detalle. Si tú quieres checar nuestros videos, vete aquí arribita. Acá sobre este video está el enlace para irte al YouTube. Ahí vas a encontrar todos y cada uno de los unboxing de nuestros productos. Y si quieres algún producto en especial, déjanos tu comentario. Y con mucho gusto. Si lo tenemos, lo subimos. Y si no lo tenemos, lo conseguimos, compadre. Para tu entera satisfacción. Complaciendo a todos mis suscriptores. A todos nuestros fans dentro de la página. A todos nuestros clientes cuando quieran ver algún producto. Si requieren algún consejo. Consejo, obviamente no lo sé todo. Pero sí te puedo dar alguna orientación. O simplemente te comparto lo poquito o lo mucho que yo sepa. Ahí estamos, raza. Entonces, así le damos oficialmente entrada. Son dos servicios que uno está en proceso. Otro va llegando. Le damos oficialmente entrada. Te recuerdo que yo te estoy recogiendo y entregando en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Te recogiendo diariamente de lunes a viernes. Fin de semana necesitamos ponernos de acuerdo. Fin de semana no es seguro que yo recoja y entregue en Celaya. Pero con todo gusto, compadito. Ahí estamos. Nuestro servicio es 100% garantizado. Recogemos y entregamos en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Mándame WhatsApp. Agenda tu cita 461-252-1024. Y que sigan siendo puro Rey Cowboy. Hasta la próxima, compadre. Abrazo fuerte para todos y para todas. ¡Ánimo!